Y es un recuerdo de mi infancia cuando yo vía las montañas en el coche y podía observar cómo se movían y me daba la sensación que corrían. Coches. Todo iba muy rápido cuando me montaba en el coche de mi padre. Los árboles corrían hacia atrás porque llegaba tarde a alguna parte. Y la luna me perseguía. Fue mi primera acosadora. Cuando le decía lo que realmente pasaba, que el mundo no llegaba a donde habíamos quedado, él me miraba con ojos de trago. Le importaban otras cosas como los números o el dinero. Y no que me persiguiera un satélite conocido. Cuando me compré mi primer coche y supe que yo iba hacia adelante y no el mundo hacia atrás, no dejé de mirar la luna por el retrovisor, por si acaso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!